... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio Café y Té. En el programa de hoy vamos a comenzar hablando de música. Lo hacemos con un grupo que llegan desde Granada y que se llaman Tipos con Suerte. Tendremos aquí en nuestro plató a dos componentes de ese grupo, Candy Roy, que nos van a hablar de la música que hacen y de cómo podemos conocerles. Y en la segunda parte, como es habitual los jueves, tendremos con nosotros a nuestra compañera Belén Pose y su sección de estrenos. Así que no se muevan porque comenzamos ya con Café y Té. Comenzamos, como decimos, con música. Ya tenemos en nuestro plató a nuestros invitados, Tipos con Suerte, Candy Roy. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, y gracias desde venir, o sea, gracias por venir porque venís desde Granada, ¿no? Sí. Tenemos nuestro cuarto de general en Granada. Aunque cada uno es de una punta del mundo, pero sí. Es verdad porque Roy de Granada, precisamente, tú no eres, ¿no? No, no. No soy de Granada y no. ¿De dónde eres, Roy? Holanda. De Holanda. Sí. Bueno, pues ahora conoceremos más cómo llegáis, pero cuéntame, Candy, esto de Tipos con Suerte, ¿cuándo surge? Bueno, es una paranoia emocional, una historia histeria, podríamos llamarla de un millón de cosas, de forma. Un 7 de mayo, con otra banda de rock and roll, en la que militamos, que se llama Hombres Solos, pues en una noche de concierto, como dice la canción, el primer single, surgió un chispazo, un cruce de camino, una mirada, no sé, algo especial, una luz que brillaba en medio de aquella oscuridad llena de, iba a decir de humo de tabaco, pero ya no había, de alcohol, rock and roll y de un antro allí en Granada y tal. Bueno, en fin, surgió esa chispa que nos convierte, que convierte al sapo del cuento en un príncipe o algo parecido. Siempre pongo esta comparación porque me gusta mucho, es como retrotraernos un poco a la infancia. Y surgieron un par de canciones, producto de las emociones que se sentieron en ese momento. Y esas canciones llegaron a manos adecuadas y gustó muchísimo el proyecto. Sin definición, sin nombre, sin nada, pues llegué a la conclusión de que me sentía muy bien. Había pasado de ser un hombre solo a sentirme un tipo con mucha suerte, ¿no? Y a lo largo del 2011, pues se fue lo que fue un chispazo emocional, una idea básica, pues mira por dónde vamos ya. O sea, con una banda de rock, con giras, con promoción, en fin, es que no hemos liado la manta a la cabeza atrás. No me explico cómo, pero... Pero vamos a ver, aquí en este disco, José, vemos, perdón, Candy, vemos que hay cuatro miembros de este grupo. Aquí tenemos dos, cuéntanos un poquito cómo entráis en contacto los cuatro, cómo empezáis a trabajar con este tipo de consuelos. Somos amigos y somos compañeros en la banda anterior también, ¿no? Cada uno de una manera muy curiosa se ha ido incorporando. Pero ten en cuenta que esta banda como tal no llega a dos meses de vida, porque todo ha sido un planteamiento que se ha ido cuajando a lo largo del 2011, porque no tenía yo personalmente ni la banda tenía muy claro si esto lo íbamos a sacar adelante o no, porque estábamos inmersos en la promoción y en el disco de nuestro otro grupo, para empezar. Pero las cosas han ido sucediendo así, nos hemos ido animando y al final los cuatro, Manolo, malagueño, vive en Marbella, guitarra, Roy al bajo e Iván a la batería y el que os habla, pues nos reunimos una noche de febrero y decidimos tirar para adelante. Y desde entonces pues todo ha ido un poco... Sacamos el disco, nos hemos liado con la gira de promoción y planteando yo una gira de concierto. Si es que en realidad, ¿sabes? Somos perros viejos con collar nuevo. La lleváis toda la vida trabajando con... Ponerte a estas alturas de la película, todos conocemos cómo está el mundo de la música, lo que cuesta sacar un disco promocional y tal, la carretera que nos hemos chupado ya y la que nos queda para montar una banda nueva y empezar otra vez de cero, cualquiera se lo piensa, ¿sabes? Hay que tener muchas ganas, ¿no? Pero cuando nos sentamos a hablarlo, con todo el trabajo hecho, las canciones grabadas, nos dimos cuenta que todos teníamos ganas y que teníamos ilusión y que teníamos ganas de volver a comernos el mundo o volver a intentarlo ya con nuestra edad y nuestras cosas y nuestras vidas. Y como teníamos claro esa emoción y ese sentimiento, pues decidimos tirar para adelante. Candy, pero tú llevas toda la vida vinculado al mundo de la música. ¿De dónde te viene esta afición desde pequeño? ¿Tú lo recuerdas de siempre o cómo? Yo siempre digo que desde que me caí del taca-taca, pero no sé. Yo qué sé, yo he sido el típico chaval que quería tocar la guitarra eléctrica. Mi padre ha sido un gran artesano de la guitarra clásica en Granada, muy reputado y muy importante. Y aquello a mi padre le dolió muchísimo porque el niño, en vez de aprender guitarra clásica y flamenca, bueno, yo recuerdo la Peña de la Platería, Manolo Sanlucas, Paco de Lucía, toda aquella gente tan grande. Pues el niño un día le dijo a su padre, papá, ¿quiere una guitarra eléctrica? Es que yo le partió el arma, ¿sabes? Yo qué sé, no lo sé. Me libré de la mili, me lié con una banda de rockabilly, en la que militaba alguien muy conocido, Amparo, Amparanoia, por ejemplo, con Amparo Sánchez. Y desde entonces, pues, estoy liado en esta historia con un montón de bandas, un montón de discos, un montón de proyectos y siempre en carretera. Yo creo que es la carretera lo que te da el saborcillo ese, ¿no? El culillo de mal asiento de que no me quiero quedar en casa demasiado tiempo, aunque siempre estás deseando volver, porque sabes que estás ahí, ¿no? Pero, ¿sabes? Descubrir cosas y tal, y la música es el mejor instrumento para eso. Candy, conoces a Roy, ¿no? Creáis una amistad, no es solo el tema del grupo, pero en tu caso, Roy, ¿cómo llegas al mundo de la música? ¿A ti qué fue lo que te enganchó para decir, a mí me gustaría ser músico? ¿Mi música en mi casa? Siempre vinilo, no tengo televisión o internet, solo mi un mil vinilos. Pero, ¿de dónde te viene el amor por la música? ¿Cuándo empiezas tú a tocar? Yo tengo dos años y yo quiero batería. De toda la vida, ¿no? Desde pequeñito. Sí, me gusta batería y cuando era 15, 16 años, yo tengo mi escuela de batería para dos años y con 21, yo tengo mi grupo en Holanda con batería, pero sin bajista, bajo. O sea, vale, me gusta bajo. ¿Este es por lo que no imaginaba? Muy fácil. No sabía yo eso de la batería. Fíjate, estás conociendo hoy a Roy también, ¿no? Toda la vida buscando batería, no sé si es que tengo batería aquí. No, solo todos los años, ¿eh? Tú tienes yo, man. Ya, ya. Y tú en Holanda, Roy, la música de tu grupo, nada que ver con lo que hacéis en Tipos con Suerte, ¿no? Sí, en Granada, yo miro anuncios de internet y tengo un anuncio tipo con suerte. Busca bajista igual para grupo música con muchas entrevistas, televisión con presentadores guapísima. Vale, vamos, sí. Bueno, Candy, además en este disco tenemos ni más ni menos que 18 temas, ¿no? Que hablábamos un poquito antes de empezar, ya esto de los discos parece que los grupos lo están dejando, ¿no? Que con internet ya no se hacen discos, van sacando de uno en uno. No te creas, ¿eh? Yo creo que el error está en creer que los medios de comunicación, el error está en eso, en creer que los medios de comunicación trabajan de una manera muy determinada y que con el mail y con los MP3 lo arreglamos todo, ¿no? Yo profesionalmente, al margen de mi vocación, que es mi música, luego tengo mi obligación y yo, por ejemplo, me dedico, tengo una empresa que se dedica a fabricar CDs y se fabrican cientos de miles de CDs en España. Lo más fácil del mundo y lo más barato es fabricar un disco, el problema es moverlo y ahí es donde nos equivocamos. Yo siempre he creído que hay que mantener ciertas costumbres y que los discos tienen que ser físicos y tenerlos en las manos como lo tienes tú. Porque cuando hay un millón de bandas, un millón de artistas, cualquiera de artistas, cualquiera quiere enseñar cosas, las cosas se tienen que ver. Tú las puedes escuchar luego, puedes dedicarle un ratito, pero ahí es donde está el trabajo. Al margen de todo esto, que es la parte comercial o como la quieras ver, luego está lo emocional, es decir, yo voy a coger 18 o 20 recuerdos de mi vida o momentos y tengo la fortuna, tengo la suerte de poder guardarlos para siempre en una cajita de plástico y ahí los tengo y los puedo recordar y tal. Esa es la parte afectiva, que para mí, por ejemplo, es muy importante. Yo también me lo tomo al 50% así. ¿Luego hay que ponerlo en Spotify, en iTunes o en el corte inglés? Pues mola, mola. Mola ir al corte inglés, comprarte el disco del último de Maná y ver el tuyo al ladito. Pues eso mola mucho, ¿qué quieres que te diga? Pero las cosas están muy difíciles. Claro, no se venden discos, todo está muy saturado, hay muchos grupos, pero sí se fabrican. Nosotros somos de la vieja escuela. No solo fabricamos el disco grande, sino como has visto, hacemos EP, hacemos singles de presentación y nos gusta el contacto directo. Tenéis también el videoclip, de hecho, nos despediremos con ese videoclip, ¿no?, de esa canción del cantante de rock y la fan de los suaves. 18 temas, Candy, compuestos por ti, pero se han quedado fuera 30 y pico, ¿no? Hay 50, sí, se hicieron 50 porque... Es que ya... 50 para que eligieran. Sí, bueno, en realidad el proceso ha sido muy sencillo. Yo he elegido un punto en España para trabajar con el escenario adecuado, donde me sintiera bien y tranquilo y a gusto y nadie me molestara. Y me he dedicado a hacer canciones, básicamente, a componerlas y a grabarlas en un pequeño estudio. Y hacer canciones, pues hacer canciones, hacer canciones, unas mejores, otras peores. Saberlo, retocarlas, verle el lado bueno, verle el lado comercial, pero el emocional también. Y cuando ya había determinadas canciones, ya nos planteamos seriamente si sacarlo adelante o no. Fue muy difícil elegir, ¿eh? Fue muy difícil a título personal y como grupo y como discográfica. Pero ahí están, existen, están ahí guardaditas. Yo no las guardo en un cajón, yo las tengo bien preparaditas y muy presentes siempre. Por si acaso, ¿no? Bueno, sí, las escucho y las retoco porque son historias que me gusta escuchar, pero se siguen haciendo canciones. Dicen que la mejor canción es la que todavía no has compuesto. Entonces, yo busco todavía la canción perfecta. Esa que yo cuando la escuché dije, ole, tío, como esta no va a componer ninguna más en tu vida. En eso estamos. Pero, Candy, me imagino que habrás dicho, ole, muchas, ¿no? Yo qué sé, a ver, las canciones tienen eso. Tú las puedes escuchar, pero no están destinadas a que tú las escuches. Tú las echas del alma. Yo las arranco, las echo ahí, las has visto con el mejor traje posible, le pongo un lacito de color rojo para que queden bonitas. Pero luego la gente y el público, quien tiene que decidir si lo que ha hecho realmente merece la pena. Y sobre todo, en la emocional, sobre todo decidir si esa canción le produce algún tipo de emoción. Si pasa por delante de ti, como pasan el 60% o 70% de las canciones que escuchamos en la radio, para eso, ¿no? La hago yo en mi casa y la escucho yo mientras me tomo el cafelito o el té, ¿no? Y ya está. ¿Sabes? Roy, yo le preguntaba a Candy por cuál canción empiezo de este disco. Quizá para él es más difícil, ¿no? Pero, ¿con cuál empezarías tú de las 18 que tenemos? ¿Alguna que a ti especialmente te guste? ¿Una canción? Sí, una. Yo creo, no he entendido letras, es un poco difícil, pero me gusta la canción tipo Consuelta. La primera, ¿no? La que me recomendaba también Candy. Sí, para el parte del músico, de acordes de bajo y composición, es muy bueno, yo creo. O sea que en este disco empezamos por el principio, ¿no? Hay algunas que... Sí, es que es la canción que define nuestro... En vez, es muy bonito lo que ha dicho él porque eso define nuestra... Que estamos conectados, él se siente igual que yo y esa canción nos produce esa sensación. Entonces, cuando la... Es importante, ¿no? Claro, la gente pone un disco y la primera impresión, como todo en la vida, es lo que cuenta. Entonces, ¿este disco de qué va? ¿Este grupo de qué va? Pues va de esto, va de buen rollo. Luego puedes contar historias más tristes o más serias, que son las menos afortunadamente, pero esto va de buen rollo y esta canción nos transmite eso. Oye, pues me siento muy bien, el sol luce y todo es de color azul y así tiene que seguir. Es difícil hoy considerarse tipo con suerte, ¿no, Candy? Pues mira, depende de cada uno. Si le vemos el lado malo a las cosas, le vamos a ver el lado malo a las cosas siempre. Cuando nos ocurre algo malo, lo que hay que tener es la capacidad de levantarte e intentar sonreír. Se sonríen muy poquito y últimamente se sonríen muy poco. Es difícil, ¿no? Y los que mandan se empeñan en que estemos jodidos todo el día y la gente está muy deprimida porque no se ha sentado. Entiendo los problemas de todo el mundo, todos los tenemos, pero hagamos ese sacrificio positivo. Ya que hacemos tantos sacrificios negativos, intentamos salir adelante todos, vamos a intentar hacer uno positivo. Sonreír un poquito y transmitir un buen rollo. Saludar por las mañanas, buenos días, buenas tardes, aunque no tengamos ganas. Yo qué sé, cantarle una canción a alguien o trabajar, aunque no tengamos ganas tampoco. Yo qué sé, yo creo que si todos nos pusiéramos en ese sentido, a la vez, veríamos la vida de otra manera. Y esa energía positiva, ¿sabes? Estaría ahí en el aire, no la que hay ahora. La que nos están metiendo, ¿no? Y nos estamos dejando un poco que... Claro, nos estamos dejando influenciar. Entonces nosotros pretendemos llevar esa pequeña dosis de alegría y decirle a la gente que vale, que sí, que la vida no se arregla con que te canten una canción, pero está ahí. Claro, los problemas están ahí, ¿no? Vamos a, por lo menos... Como de todas maneras tenemos que tirar para adelante y luchar, pues coño, vamos a luchar con una sonrisa en la boca, ¿no? Sí, de todas maneras tenemos que hacerlo, esa es la idea. Está claro, está claro. Esa es la filosofía. ¿Qué encontramos en este disco, Candy? Dieciocho trocitos de alma. ¿De tu alma, me imagino? Sí, en principio sí, pero espero que sean los dieciocho trocitos de alma para el resto de la gente que escuche el disco. Eso es lo que pretendo y lo que pretendemos, ¿no? ¿Qué es lo que os gustaría con este primer trabajo? Ser felices. ¿No? Happy. Happy day. Somos felices, o sea, yo creo que somos tíos que tenemos suerte porque hacemos lo que nos gusta y además nos gusta hacer promo y venir a muchos grupos y les preguntan, yo no, yo, a nosotros nos mola esto de la entrevista y de viajar y de cruzarnos España y de, aparte de tocar, que eso nos gusta a todo el mundo, ¿sabes? Pero echamos ahí nuestro corazón y no lo hacemos de una manera intencionada ni planificada en un despacho, en una discográfica, con un manager, en fin, yo creo que somos tíos sencillos y ya está. Y como todavía a pesar de los años y de la carretera que llevamos a las espaldas, pues seguimos disfrutando con estos ráticos, pues a la hora de hacer canciones y a la hora de tocar, pues se transmite. Es que es muy sencillo y eso es lo que hay ahí, buen rollo. Lo que vamos a encontrar en este disco, que ¿dónde podemos encontrarlo? La gente que nos esté viendo, que quiera, ahora van a poder escuchar la música, van a poder ver el videoclip, además esta mañana habéis estado en la radio de Manilva, también aquí os habrán escuchado, pero ¿dónde podemos adquirir?